El Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forrestales y Tabacaleros efectuaron su segunda conferencia municipal. Con la presencia de Noelsis Enrique Benítez, la secretaria del Buró Provincial de este sindicato, se realizó esta conferencia. Ella abordó temas reales y valoró los compromisos de los colectivos de trabajadores, cómo se debe arrastrar a la masa de afiliados. Reflexionó acerca de la labor de los sindicalistas en las VPC y el resto de las bases productivas, en las administraciones y la importancia de las asambleas de base y lo que significa su realización en estos tiempos. Pienso que el movimiento sindical tiene grandes retos y desafíos que enfrentar y una mayor vinculación en los colectivos laborales. Falta capacitación y estar en la base con los dirigentes sindicales. Sabemos que hoy hay deficiencia con la parte de los recursos, pero ¿qué estamos haciendo para resolverlo? Y la única forma de producir más. Tenemos que volver a las yuntas de buey, lo decía un compañero por ahí. Si no tenemos buey, no hay producción. Y lo que queremos es producción. En esta cita de hombres y mujeres de producciones participó también el partido, el gobierno y la CTC de este municipio granmense. El informe abordó los resultados de trabajo, tanto positivos como negativos, y lo que les falta en el trabajo cotidiano. Con el compromiso de enaltecer las labores del Sindicato Agropecuario, Forestales y Tabacaleros, concluyó este encuentro. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.